Nataniel Sánchez y el modelo Rodrigo Fernandini ya no ocultan su amor. Ambos demostraron cuanto se quieren durante el concierto que ofreció Gilberto Santa Rosa, Carlos Vives y otros artistas el fin de semana en el Estadio Nacional. Pese a que no les importa el que dirán, ambos se mostraron esquivos al hablar de su relación. Sin embargo la popular Fernanda de Al Fondo y Sitio aseguró que afronta un buen momento personal y profesional. Yo no me oculto ni me corro de nadie, ¿me entiendes? Pero como tú dices, yo siempre me mantengo al margen y no hablo en mi vida privada por un tema de respeto a ellos y que yo soy muy... lo cuido como un tesoro, ¿me entiendes? Entonces es por eso que yo no hablo y no por hacerme la interesante ni nada por el estilo, sino porque lo cuido como un tesoro y me encanta que respeten, que lo entiendan. Estoy feliz, estoy feliz. Por su parte Rodrigo Fernandini confesó que es hincha número uno de Fernanda en la popular teleserie y prefiere que sigan hablando de ellos. Eso sí, de su boca no saldrá ni una palabra para confirmar su romance. Ahora, ¿qué tan complicado es llevar esta relación? Tú eres un personaje público, ella también, ¿no? Ella dice sin embargo que no se oculta, que está llevando su relación de la forma más prudente posible. ¿De quién me hablas? ¿Qué relación? No entiendo. ¿Con Nataniel? Bueno, yo la verdad que no hablo en mi vida privada. Trato de mantenerme al margen, ¿no? Pero solo te digo que estoy feliz, contento, viviendo un lindo momento en mi vida. Y yo en mi vida personal no hablo, pero... ¿Dijamos que estás contento? Feliz, estoy feliz, recontro feliz. ¿Qué te parece Nataniel? ¿Ha visto su trabajo en la noticina? ¿Es una gran artista? Sí, claro. ¿Ha visto un poco a Fernanda ahí con sus aprietos, con Joel, con Cayetan? Claro, lindo, la serie está muy chera, véanla todos los días, 8 de la noche. Ah, o sea, no te la pierdes. Para nada.